Muy buenas noches amigos de su canal, como les amo. En esta ocasión presentaré la segunda parte de aquel video que fue mencionado como Fragancias Primavera-Verano de 2018. Así que sin más comenzamos, pero si no antes agradecer a los 400 suscriptores que han llegado a este canal que gracias a ustedes se ha ido construyendo a base de sus comentarios, a base de sus opiniones. Esto ha ido mejorando, esto se ha ido tomando forma y pues muchísimas gracias a estas personas, a todos ustedes que me han tenido la paciencia para ir mejorando, ir aprendiendo un poco más de las fragancias y traerles y compartirles más sobre esta gran pasión que hay muchísimas maneras de explicarlo. Pero bueno, las palabras ahorita vienen sobrando, lo que hace falta son más reviews. Entonces yo quiero agradecer a todas estas personas nuevamente, que les mando un gran abrazo, un gran saludo. Honestamente me encuentro muy feliz de saber que están ahí al pendiente. Así que si eres nuevo por aquí, por favor pasa a suscribirte y si quieres que todo el tiempo se estén llegando notificaciones de lo nuevo que estamos creando, que estamos subiendo, pues dale click a la campanita para que pues sigas recibiendo notificaciones de Jacobo de Lesama. Así que sin más, pasamos a presentar pues algunas fragancias, no digo cuántas aún, para que no se nos haga el video tan largo. Ya lo intenté grabar anteriormente, así que se hace muy muy largo presentar 10 fragancias para mí, ya que no hacemos ediciones. Y pues pienso hacerlas más adelante, pero hemos estado muy ocupados que, pues bueno, solo nos dan chance a atalenderlos a ustedes y no a mi apariencia y cómo relucimos en equivocarnos. No soy robot. En fin, ¡fragancias! Sí, de verdad, mira, te traigo una opción. Esta la veo así como para oficina, es la Lick White. De hecho resplandece tanto. La Lick White de la Lick. Esta fragancia me encanta, es una botella muy simple, pero en su simpleza está la alegoría que tiene esta fragancia. Fresco, especiado, muy amaderado, se siente una pimienta muy rica, que pasa con una albahaca, muy distintiva, se siente verde y se siente un poco floral blanco. Esta es su caja, y me encanta que tiene una, como una bandita por aquí más blanca. Y por todos lados, por los dos lados dice la Lick White. Presentación de 125 ml. La venden en Palacio de Jaron Ceres. Por ahí pasen a ver las páginas estas. Y es un perfume que se desempeña muy bien. Si tú trabajas en una oficina o que tu horario sea de 8 horas, te va perfecta. Porque tiene unas proyecciones de 5 o 6 horas y una duración de piel de entre 7 a 9 horas, dependiendo el pH, dependiendo el clima. Pero para mí se ha desempeñado muy bien, porque todavía en la ropa se queda. Así que, bueno, todavía alcanza, la gente alcanza a percibir, si ya no lo traes por lo menos en tus puntos que te lo pusiste, la ropa todavía te salga en algunos momentos de oler a algo, después de 10, 11, 12 horas, ¿no? Ya que anduviste todo el tiempo en calle. La Lick White es una excelente opción para mí considerar primavera-verano por lo fresco, tan rico que tiene. Otra fragancia del cual también quiero hablar es de Paco Rabanne, Ultraviolet Man. Aquí vemos Ultraviolet Man. Esta peculiar botellita tiene un atomizador vertical. Un atomizador muy bueno. Ay, es una sensación... Una lavanda exquisita, perdón, una violeta exquisita de salida, muy fresca, con un toque muy bajito, cítrico. Una madera respalda, una sensación avainillada, pero que todo el tiempo se mantiene muy fresca por esta flor tan rica de la violeta. Es un floral muy fuerte en su salida y se mantiene muy rico y con estilo. Ideal para uso diario. Estamos hablando de duraciones de piel de 7 a 8 horas y proyecciones de entre 4 a 6 horas. Muy buena fragancia. No le resongo nada. Al único que le resongo es a la persona que se lo compré en alguno de los grupos de por ahí. No voy a decir quién. Es más, no sé qué pasó. Solamente sé que esto venía así y lo demás venía así. Venía aquí untado. Así que la caja ya se había perfumado antes de que yo me lo hiciera. Esta fragancia, en algunas pHs, en algunas pieles, se torna muy dulce. Y en algunas otras se torna muy fresca, se mantiene muy fresca. En mi caso se mantiene completamente fresca. Tengo un amigo que es muy moreno, muy muy moreno. Y él ha venido a aplicársela. Y en las 5 veces que se la ha aplicado en diferentes ocasiones. Él luego tiende a hacerse a la hora muy dulce. Y en mí se mantiene dulce, perdón, se mantiene fresco hasta las 5 horas. Y a partir de ahí empieza a tornarse dulce, con una sensación amaderosa, pero dulce. Pero sin embargo, en toda su salida, en todo su trayecto y desarrollo, se mantiene fresco. Dejando una sensación jabonosa, rica, rica, de limpio. Entre como las 4 horas a 6 horas. Y a partir de ahí es lo que tú percibes. Una sensación jabonosa, limpia, fresca. Muy rica, muy muy versátil. Así que muy jovial, muy juvenil. Muy para todas las edades. Yo lo veo como de los 35 para abajo. Así que, Ultraviolet Man de Paco Revan. Segunda opción. Tercera opción. Le vamos a dar la oportunidad a Hermenegildo Cegna Uomo. Una riquísima fragancia, el cual tengo muy poco usándola. Así que le daré más tiempo para usarla. Y así poder hacer una reseña completa. Mientras tanto. Podemos distinguir un fresco especiado. Tiene a hacerse un poquito picante. Pero sus notas marinas apagan ese picor. Y lo lanza a una sensación muy muy fresca. Fresco especiado nuevamente, lo repito. Y tiende a tener... Tiene algún fruto por ahí. Y es muy rico. Es muy rico toda esta conjugación de aromas. Hay que estudiarla bien. Pero, sin más, antes que nada. Les traigo Hermenegildo Cegna Uomo. Para que lo vayan agregando a sus listas de deseo. Ya que, no hay pierde. Si te gustan las notas frescas. Acuáticas. Y aparte, especiados. Junta eso. Y esto. Esto realmente te va a encantar. Así que. En tercera opción. Hermenegildo Cegna Uomo. Muy rico para las... Para una comida. Desayuno. Tu actividad del diario. Es una fragancia súper versátil. Y esta sí se siente más como... Como... Como versátil en cuestión de edad. Ya que presenta juventud. Y también presenta madurez. Así que... Chavos de los... Veintes a... Veintes. Treintas. Cuarentas. Cincuentas. Y más se podrá utilizar. Haciendo que un adulto... Se vea más joven. Y un joven... Se vea más adulto maduro. Así que... A Merengildo Cegna Uomo. Nos quedamos como... Cuarta... Opción. ¿No? Tercera. Ojalá pudiera cortar todo esto. Pero... Yo creo que sin todo esto... No fuera... No fuera yo. Y yo creo que sin todo esto... No me divirtiría tanto haciendo lo que más nos gusta. O sea... Otra fragancia... El cual... Primavera-verano... Es indiscutible. Y yo creo que esta va a estar en todos los tops. Que vienen y por... En este y en los que vienen. ¿Por qué? Porque... Yo ya tengo una reseña de esto. Y ya menciono que se parece mucho a Polo Sport. Es bien sabido. Por todo el mundo. Pero... Hay un detalle. Polo Sport salió después de esto. Y aquí va incluido el maestro Morillas. Junto con otro maestro. O juntos dos maestros más. Entonces... Uno de ellos pasa a Ralph Lauren. Vende la fórmula. Y hace... Polo Sport de 1994. Acuacurum de 1994. Me gusta más. Que la fórmula nueva de Polo Sport que salió. No duran nada. Duran más un aire en la mano. Que esta. Esta dura nueve horas. Fácil. En piel. Y con proyecciones de cinco horas. Y si hace calor. Hasta siete horas. Pero si no está haciendo tanto calor. Cinco horas. Delay. Y nueve horas. En piel. Dependiendo del pH. Pero... Para mí me funciona perfectamente. Florales. Aldeidos. Que resaltan completamente. Todos sus componentes. Y los acuáticos. Respaldado. Al cien por ciento. Esta fragancia. Me extrañó muchísimo. Su eficacia. Tratándose de un acuático. Esto destaca muchísimo. Y me gusta más. Que muchos. De los acuáticos que he probado. Y más me encanta. Que es súper barato. De este. Podría comprar un Apolo Sport. Y me compro tres botellas de esta. Así que sáquenle cuentas. El Cuacuacuorum. En. Cuarta opción. Y nos vamos con otra opción. Que este lo utilizaría. Como para las noches. Pero sin embargo. Si lo utilicé. En una mañana templada. De primavera. Podría. Acomodarse bien. En la tarde. Para una noche cálida. Para una. Una. Digamos. Una tarde. Muy calurosa. ¿Por qué? Porque este proyecta. Y es. Es un perfume. Demasiado loco. Animal. Animal. Está. Diseñado. Para. Para. Confundir las narices. Animal. Animal. De plano. Es como. Enigmático. Ya que. Su. 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 Este perfume. Yo lo consideraría. De más alto nivel. O de. Su fragancia. Como de alto costo. ¿Por qué? Porque. Tiene una. Complejidad. En sus notas. El cual. Su salida. Parece de media. Sus. Notas medias. Parecen. De. 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 De fondo. Las de fondo. Parecen de salida. Es decir. Es multifacético. Es dependiendo. En qué día. Te encuentres. Qué tan caluroso. Este ese día. Pero. Vamos a destacar. Que se siente una piña. Una miel. Un tabaco. Una sensación. De limón. Un toque. Y. Una sensación. Limpia. También. Todo eso. Lo mezclas. Y. Consigues. Animal. Animal. Formel. De 1994. Es un clásico. El cual. No debe faltar. Ninguna colección. Esta. Tiene. Una presenta una piña. Si en la noche. Se siente una piña. Más bien. Lo fresco. Se siente una piña. Con tabaco. Amielado. Pero en tiempo de calor. O más bien. En lo. En lo. En lo cálido. De pronto. Se siente. Una piña. Dulce. Con la miel. Respaldado. Literalmente. Como si estuvieras. Comiéndote. Una paleta. De piñas. De esas. En México. Aquí. Hay unas. Como. Unas paletas. De piñas. De rodaja. Así. Con chilito. Cuando tú. Las. Las chupas. Haz de cuenta. Que estás. Poniéndote. Esta fragancia. Así que. Esta. La utilizaría. Para las noches. De primavera. Y. Esas. Noches. Esos días. De primavera. Que están. Sales de casa. Y están. Cali. Que están. Fríos. Y que. Durante el día. Se van poniendo. Pues. Cambian. Completamente. A cálidos. Esto. Se va a volver. Loco. Y tiene unas. Proyecciones. Bestiales. De 6. 7 horas. Con duración. En piel. De hasta. 12. 13 horas. Muy. Buen. Perfume. Que yo utilizaría. Solamente. En situaciones. Informales. Solamente. Informales. Ya que si. Tiende a. A ser. Pues. Hoy en día. Casi no hay gente. Que ya utiliza. Animal. Animal. Bueno. Yo ya no conozco. Tanta gente. Que lo utilice. Solamente. Conozco dos más. Aquí en Vallarta. Pero este perfume. Realmente es muy bueno. Como para ponerlo de moda nuevamente. Ya que. Es juvenil. Por sus locas notas. Que tiene. Y podría parecer. Un perfume. De mayor valor. Así que. Bien por Animal. Animal for Men. De 1994. De todas estas. Ya tengo algunas reseñas. Menos de Menegildo. Segna. Y de Ultraviolet Men. Así que. Te invito a pasar a ver. A buscarles por ahí. Las reseñas. Ya pasadas. Que tengo. Sobre estas fragancias. Me quedo. Con. Animal Animal. La Lick. Hermenergildo. Segna Uomo. Ultraviolet Men. De Paco Ramal. Y. Acuacurum. Cinco fragancias. Las cuales. Utilizaré. Este. Primavera. Verano. Y no debe faltar. Que tú también te des la oportunidad. De probar estas fragancias. Es una experiencia olfativa. Muy rica. El cual. No te va. Dejar un hueco. De decir. Oh. No me gustó. No espero. No. Realmente son buenas. Son muy buenas. Así que. Sin más. Nos quedamos. Al pendiente. Suscríbete. Comenta. Estamos al pendiente. Si no contesto. Inmediatamente. Es porque de pronto. Me encuentro muy ocupado. Pero. Ahí estoy. Y trato de estar. Siempre contestando. Ya sea un poquito tarde. Pero siempre estoy al pendiente. Ya como les ama. Por ustedes. Fragancias. Para primavera. Verano. Nos quedamos. Hablando. De lo que más nos gusta.